Queremos adorarte, Señor. Queremos darte a Ti la gloria, Padre, porque no hay nadie como Tú. Queremos adorar Tu buen nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Queremos adorarte. De estar en este lugar para bendecirte y adorarte. Para glorificarte porque no hay nadie como Tú. Te pedimos hoy que tomes Tu lugar ahora. En el nombre del Señor. Que bendigas esta casa con la unción de Tu Santo Espíritu. Sobre todas las cosas que Tú te lleves toda la gloria, Padre. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Un día más de adorarte, de bendecirte y de darte la gloria. Madre, queremos adorarte. Bueno, que la gracia y la paz del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Os saludamos desde aquí, desde Valladolid, desde esta hermosa casa. Quiero que reciban un cariñoso y cordial saludo de vuestro hermano David de Ocharcoaga. Para mí es un privilegio estar aquí. Y antes de dejar a nuestro hermano Carlos también que os salude. Decirles que todas las cosas que usted necesita. Todo lo que usted está buscando se llama Jesús. Jesús es la respuesta a todas tus preguntas. Jesús es la respuesta a todas tus dudas. Solamente en Él somos completos. Jesús es lo que necesita para ser salvo. Y Jesús también es lo que necesita para ser completo. Queremos desde este lugar que la bendición de su Santo Espíritu a través de estas alabanzas y de estos minutos que vamos a estar adorando juntos puedan tocar vuestros corazones. Está nuestro hermano Carlos también. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea. Damos millones de gracias. Gracias. Por el honor y la dicha que Dios nos concede de poder estar en su presencia. Queremos desde este lugar enviar bendición a todos los hogares, a todas las vidas, a todos los corazones. Para mí es una honra en esta tarde poder estar adorando con este gran adorador, mi hermano David. Y simplemente queremos hacerles bien y que nuestra salvanza llegue al astrolo de la gracia y que todas las casas, todos los hogares, todas las vidas que escuchen y que vean, sean bendecidos por Dios. En el nombre del Señor. Vamos a estar compartiendo un coro muy especial para mí. Este coro, el Señor me regaló este coro hace unos años. Tuve el privilegio de grabarlo. Es el título del primer CD que el Señor me permitió grabar. Y queremos bendecirte. No sé por dónde estás pasando, pero mira, recuerda que hoy tienes sangre para perdonarte. Hoy vengo ante ti decepcionado, pensando que es lo que pensarás de mí. Te adoro, Padre. Que he vuelto a caer en el mismo error de ayer. Porque otra vez, creía que yo tenía fuerzas y me ganó otra vez. Porque otra vez, porque otra vez me descuidé. Dejé mi puerta abierta y entró otra vez. Y me robó lo que tenía, lo que tanto coseché. Él deshizo lo que quería. Si nada me dejó otra vez. Perdóname. 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 Que te prometo intentarlo y no volverlo a hacer. Y aunque me cueste mi gigante, tengo que vencer. Y con tu fuerza y con tu ayuda, yo lo lograré. Perdóname. 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 Que te prometo intentarlo y no volverlo a hacer. Que aunque me cueste mi gigante Tengo que vencer Y con tu fuerza y con tu ayuda Yo lo lograré Gloria a tu nombre Queremos adorar a tu nombre Vengo ante ti hoy hablando Señor Hijo mío estaba pensando en ti otra vez Y aunque tú digas que tu descuido de mí te ha alejado Hoy vengo con más fuerza para arreglarte No me canso de trabajar en tu vasita De restaurar tu altar Y de darte a ti la salida Perdóname este día Que te prometo intentarlo no volverlo a hacer Que aunque me cueste mi gigante Tengo que vencer Y con tu fuerza y con tu ayuda Hoy lo lograré Perdóname Sí padre Que te prometo intentarlo no volverlo a hacer Que aunque me cueste mi gigante Te tengo que vencer Y con tu fuerza y con tu ayuda Yo lo lograré Yo lo lograré Aleluya 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 Gloria en ti Padre Te adoramos Espíritu Santo Su sangre perdona Su sangre libera Es el que te libra de la condena Es que te ama de tal manera Que el derramó su vida por amor No sé por qué voy a decir estas palabras Pero no sé por dónde estás pasando Pero todavía hay sangre para perdonar tus pecados Si te vuelves hoy El Señor te dice Su sangre perdona Su sangre libera Es el que te ama de tal manera Que el derramó su sangre por amor Señor Su sangre perdona Su sangre libera Es el que te libra de la condena Él te ama de tal manera Que el derramó su vida por amor Le llaman Jesús Le llaman Rabí Y tiene por nombre Principio y el fin Yo soy el que soy Principio y final Aquel que murió Y volví a resucitar Al cordero inmolado que adoramos El león de la tribu de Judá Adoramos Y adorarle Y adorarle Y adorar al cordero de Dios Y adorarle, y adorarle, y adorar al Cordero de Dios. Aclámale, Señor Santo, aclámale, en medio de tu tormenta, aclámale, clemencia y pídele perdón. Señor, aclámale, 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 clemencia y pídele perdón. Adoramos a ti, Espíritu Santo, queremos darte la gloria, queremos honrarte a ti. Queremos bendecirte, Espíritu Santo, queremos reconocer que no hay nadie como tú, que tú eres el único Dios verdadero, que eres el único Dios de toda la verdad. Y miren, yo no sé por dónde está pasando, pero quisiera que mi hermano Carlos me ayudara a cantar este coro. Espíritu de Dios. No cantamos para impresionar a nadie porque lejos está de nosotros, sino cantamos para bendecirte en este día. Hay un coro que también el Señor me permitió grabar. Y yo quisiera que mi hermano Carlos me ayudara. Este coro decía así. Hay palabras que te llevan directo a la ruina, hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Palabras que te hunden, que sin escarnio te dominan, hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Pero hay una palabra, que es la que te da la vida. Su palabra te renueva, te alimenta cada día. Gracias. Su palabra es universo, su palabra te reanima, su palabra es como espada, que cuidará de ti. Y la última palabra es como espada, cuando creo que me hundo, su mano me acaricia. Cuando creo que me hundo, su palabra es como espada, cuando creo que me hundo, su palabra es como espada, cuando creo que me hundo, su mano me acaricia. Y amor, Espíritu Santo, te quiero honrar a ti, Padre. Ay, Padre, que bien nos haces, pero ha hecho una palabra, que es la que te da la vida. Su palabra te renueva, su palabra te renueva, y cada día te va cambiando la vida, su palabra es un inmenso, te adoro, te adoro, no sé por dónde estás pasando, pero si nos estás escuchando, tengo que decirte. Su palabra te reanima, su palabra es como espada, que cuidará de ti. La última palabra es suya, cuando creo que me hundo, sus manos me acaricia. Cuando creo que me hundo, sus manos me acaricia. Él tiene la última palabra, para ti y para tu casa. Quiero alentarte con estas palabras de ánimo. Recuerda siempre, un día ministrando esta alabanza, en una de las iglesias de Barcelona, os cuento esto porque viene a mí, a mi corazón, a lo mejor hay alguien que necesita escucharme. Señor, terminaba este coro diciendo, que es tan grande la última palabra, que no tiene cávida en la medicina. Por encima de todo diagnóstico que eres, todo médico pueda decir, seguimos proclamando que la última palabra la tiene Dios. Yo decía que es tan grande, Carlos, la última palabra, que no tiene cávida ni en el mejor banco, ni en el mejor aval. Vamos a terminar este programa diciéndote la última palabra. Créelo, la última palabra, él tiene la última palabra, para ti y para tu casa. Un abrazo fuerte de vuestro hermano David, y como no, un abrazo para todos. Que Dios os bendiga mucho. Bendiciones.